Las otras personas que están ahí están, son sus representantes, ¿verdad? Estas personas que están aquí, nosotros tenemos una mula de caramelo. Esta mula de caramelo va a ser basada por cada persona y solo deben de poder los caramelo que puedan comer estos tres dedos. La mula de caramelo va a ser basada por cada persona y solo deben de poder los caramelo que puedan comer estos tres dedos. La mula de caramelo va a ser basada por cada persona y solo deben de poder los caramelo que puedan comer estos tres dedos. La mula de caramelo va a ser basada por cada persona y solo deben de poder los caramelo. La mula de caramelo va a ser basada por cada persona y solo deben de poder los caramelo que puedan comer estos tres dedos. ¿Qué clase de caramelo es? ¿Cuántas caramelo que ya cogió? ¿Cuántas caramelo? ¿Docino? Sí, guardo un pequeño pequeño. ¿Nueve? Ya, dio doce Vengan en cuenta los dos Quien fue los dos Cuatro Cuatro Ya, a ver, veamos Veamos a él A ver Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Se le paga Cuatro Cuatro Y eso no funciona A ver, ¿sabes de quién se le da un juego? No A ver, yo no les di ninguna indicación A ver, ¿sabes de que no quieran caramelo con los tres de dos? ¿Tú qué pensaste cuando yo dije que coge caramelo con tres de dos? Dicen que coge más grande, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya, tú qué pensaste al tiempo? Dame lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué? Por el otro Es personal Es, 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 es no personal Es no mismo A ver, la reflexión es la que se quiere llegar con esto Es que es, a ver, presten atención Ahora nosotros estamos tratando de utilizar todos los recursos necesarios Tanto así que estamos al punto de explotar O sea, estamos llevándolos al tope Para nuestros hijos ¿Qué va a pasar lo que les pasó a él? No le vamos a dejar nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos siempre En coger más En ganar más En tener más O sea, no estamos pensando en el futuro Exacto Entonces ya vemos ¿Quién está haciendo aquí? ¿Qué es lo que están pensando los demás? ¡Los días! ¡Ole! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días!